Hola chicas, soy otra vez yo y bueno estoy aquí con la misma cosa Pero hoy por fin les traigo la respuesta o el resultado del reto Too Faced Ok, Too Faced, Too Faced, creo que es así Lo primero, les voy a hablar de cada producto, de lo que ellos prometieron Y de lo que realmente fue el resultado o para lo que a mi me resultó Saben que no todo el mundo es igual, no cada piel es igual Y les diré si compraría el producto en tamaño real, porque van a decir que son examples Si compraría el producto real o no me atrevería a probar ese producto Bueno, como saben, hace bastante tiempo compré esta cajita Que era los 5 productos de la compañía, los 5 favoritos de la compañía Y te los daban para que los probabas, pero bueno, esto es Sephora y nada te lo regalan con Sephora Así que voy a hablarle, el primero que voy a hablar es la máscara Y esta es la Lash Gams en máscara Dice que te da un look dramáticamente largo Con su flexible brocha Si, si, si chicas, si Es buena, tiene su, como pueden ver, flexible Y si te da un look dramático Te deja las pestañas súper largas Y además que me mancho el dedo y haciéndole esa prueba Me lo va a limpiar, mejor Si te da un look Perdón chicas, que esté así, toda distraída Porque me va a limpiar el dedo Si te da un look súper dramático Y te deja las pestañas largas y todo Pero Y voy a sacar Mi Evidencia Tengo dos evidencias Una para mis chicas venezolanas Una para mis chicas que viven aquí en los Estados Unidos O en cualquier otra parte del mundo Que puedan conseguir cosas americanas Sin tanto rollo como en Venezuela Y otra es la que le encanta Estar en la línea de Sephora Esta máscara Es lo mismo Que esta de Urban Decay Ok Y a mi me vino full side En una compra que hice Como pueden ver Es lo mismo Es flexible El pincelito Y bla 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 Es lo mismo Así que yo esta máscara No la voy a comprar Pero si se la recomiendo Si se quieren arriesgar A comprar una marca de la De Too Faced Es esta Máscara Que está Buenísima De verdad Se la pueden comprar Pero si realmente es lo mismo Que esta máscara Y esta es la Mega Plush Volumen Volumen Express De Maybelline New York Y hasta esta es mucho mejor Que esa Porque tiene el pincel flexible Y el mango flexible Y esto cuesta alrededor Y esto cuesta alrededor De 6 10 dólares Y esto te va a salir Sin mentirte Como 80 dólares Una cosa así 30 dólares Una cosa así Porque es Too Faced Y esa máscara Es volviendo de cara Y eso da lo mismo Efecto Que para mis chicas venezolanas Que la Da Balmy Es el mismo efecto Yo no noto la diferencia De verdad La Balmy Y esta es Trae este pincelito así Y también es flexible Y toda la cosa Y tiene vitamina E Y es máximo Enlardigamiento Perfect Perfect Lash De Balmy Esto es lo mismo O yo lo noté igual De verdad Así que esta máscara Va directo a mi cosmetiquera Porque es chiquita Pero el resto Es la misma cosa De lo siguiente que traen Es el Best Primer Que se ganó Como el Best Primer En la compañía Shadow Insurance El Shadow El Shadow Primer Ok Esto es Buenísimo De verdad Pero se codea Con el de Urban Decay Y Realmente Si ya tengo El de Urban Decay Y Para las chicas Que bueno Que viven en Venezuela Yo diría que Este también se codea Con eso Que es el de Camerino También es caro Pero bueno Lo encuentran en Venezuela Y es lo mismo De verdad Creo que El mejor primer Para mi Para Patricia Es el de Urban Decay Y este Pues lo dejo descartado No sé cuánto cuesta Creo que Lo mismo que el de Urban Decay Pero igual No le veo así como La El enganche ¿Me entiendes? O sea No iría a comprarlo Locamente El otro Que encontramos Es el Long Lasting Este Lipstick Tengo una amiga Aquí en Facebook Que dice Lipstick Y me encanta Pero bueno Ya te lo robé Sarelele Este lipstick Bueno Lip gloss Esto no es un lip gloss Es un lip gloss Y dice que Te dejará los labios Jugosos Y te da un Fresco Acabado en menta Esta es la Too Faced Glamour Gloss Y esto es un asco Chicas Yo odio Este gloss No me gusta Y a las chicas Que no le gustan Los glosses mentolados Esto no le va a gustar El color Es un color Ok Ok Es un color usable De verdad Si me usan Pero es que Uno El aroma Dos El efecto Ese mentolado Asqueroso Y tres No dura Nada O sea No dura nada Chicas De verdad Esto es malísimo Esto no vale la pena Comprarlo Pueden comprarse A ver Las chicas Que están en Venezuela Se pueden comprar Estos de Balmy Los de Balmy Es la misma cosa Y las chicas Que vienen Aquí en Estados Unidos Como yo Uno de Knits Ups Este no es de Knits Perdón Uno de Knits O el de Jordana O estos de Revlon Son muchísimo mejor Que este De verdad Es de los de Revlon Esto va en mi Cosmetiquera Por si acaso Mala suerte mía Se me olvida Llevar Cualquier labial Pues tengo Este para seguir Del paso Y es un color usable Lo siguiente Es este Lip insurance Que supuestamente Es un primer Y esto hace que Te dure Todo el día Ok chicas Ok Esto yo cuando lo leí Dije Esto es lo que yo Necesito esto Porque te pones esto En los labios A ver como me quito La pintura de labios Se lo voy a probar Ahorita Que me quiten Lo bueno es Esto así Supuestamente Esperamos que se seque Y aplicamos Cualquier labial No Yo voy a aplicar Bueno voy a aplicar Estos Color Whisper De Maybelline Pero chicas Esto no dura Todo el día Ok Está bien Te dirán Bueno Patricia Pero que esperas Pero bueno Esta es De Lip insurance Si quieren comprarlo Yo no le veo La utilidad A esto De verdad Creo que es lo mismo Pero si Ok Pueden comprarlo Está bien chévere Es original Nunca lo había visto En ningún otro lado Pero no gastaría dinero En un primer de labios Que no sé que no me va a servir Saben Y ahora Lo que sí me compraría Es esto Este es el primer de cara Y dice que te deja Poros Poros Less Que te minimiza los poros Puede Usarse sola O sobre los bronceadores Hay polvos Y te da un look De De que no tienes maquillaje Para nada Esto es buenísimo Chicas Aquí se lo pongo bien Enfocado Para que lo pongas El primer Es rosado Y es lo mejor Que te puedes comprar Yo bueno Yo cuando se me acabe En la La muestrica Lo voy a ir a buscar Porque de verdad Es buenísimo Pero Pero Creo que Es lo mismo O sea También está este Que es de Palladio Para las chicas Que vienen Estados Unidos No tengo Para las que vienen Venezuela No sé si Balmy tendrá Y no he probado Ningún Primer de cara Y Bueno Me parece que Me cayó El seguro De mis labios Claro En Shoras No es seguro Bueno aquí le dicen Aseguranza En traducción Y Inglés Spanglish Porque aseguranza Es como Bueno así Bueno No hablemos Ese tema Aquí Bueno Y eso Esto es lo único Bueno Y el primer de ojo Pero es que tengo el otro Esto sería lo único Que me compraría yo Que es este primer Y la textura Que se las pongo Es Y tengo un video Donde lo uso Y de verdad Que la piel Te queda No Te queda una cosa O sea De verdad No he probado Ningún primer Con estas texturas Tengo uno De Benefit Que no he probado Y quiero ver Que tal Solo si lo compré Pero de verdad Este primer Es lo único De esta caja De esta caja De cinco productos Me quedaría con dos Bueno con tres Pero Bueno Pero Patricia Solo se compraría El primer De cara Porque es Lo único Que es diferente Y que es una cosa así Wow Ok Y llegó Mati No te comas El cable Que Dios Es grande Papito ¿Viste? Por estar haciendo Una vaina mala Te iba a caer La lámpara Bueno chicas Eso es todo por hoy Ese fue el reto Tu face Y nos vemos En el próximo video Hola chicas Gracias por mirar Mi video Y no te olvides Suscribirte Si eres nueva Te traeré Muchísimos videos Más divertidos Que este Y si quieres Estar en contacto Conmigo No te olvides De seguirme En mi facebook Donde estaremos En contacto Todo el día A toda hora Bueno Menos en la madrugada Quizás no Sígueme en mi twitter Ahí podremos Mencionarnos Publicar nuestros videos Lo que sea O simplemente Hacer un comentario Gracias En mi instagram Donde podrás encontrar Fotos de mi Outfit De mi día a día De todo lo que tú quieras Y sobre todo De compras de agua Y en mi blogger Donde podrás encontrar Las reseñas De todo lo que hablo En este canal Y algo así Como un diario personal Un besito a todas Y muchísimas gracias Por ver mi video Chau chau